Yo, yo Deberías tener Originalidad Recuerda que yo fui El que te enseñé Rápida y te mate Recuerda que en maternidad Bórnalo, bórnalo Respondida Yo, 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 yo Yo, 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 yo Este claro que tengo mi arte Otra vez yo voy a ganarte Yo voy a descalificarte Tu papá poder darle Pa tu fondo y aparte Maestito Tengo la improvisación Por eso es que yo te daré La fornicación Tengo demasiada programación y de caracas Maldito, eres la decepción Por eso es que yo soy siempre que te estructura Yo me encuentro siempre en las alturas Tú perteneces a la basura, que tú vas Y nosotros ya me refiero por la mierda que haces de cultura Maldito, te falta contenido Por eso es que yo te dejo bien afligido Yo tengo ritmo, lo mando en la tarima Y este papá llorando, ¿por qué coño yo que he venido? Yo, 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 yo Va, 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 va Que es que claro que ya te detonó Sabemos que en la batalla se ve de tu buen shop Por eso yo te dejo en el stop El época que participa en su técnica de machar el hip hop Choto, sabes que el chato es lo instrumental Por eso es que yo sueno muy fenomenal Yo soy un rapero real, que tu pantalón está roto Maricón, como lo está tu moral Maldito, viste que no tienes, no sé Yo sigo llevando tu improvisación Oye, a bestia tanto, apodito el corazón Y un rapero real y tu rapero del montón Huevo, repasado Huevo, repasado, loco Si te sueles muy difícil de ver, eso va a ver tu música Hermano, te voy a explicar Que sea un menor, le gusta y que rapear Mientras critica de que yo suelo estudiar Cuando yo estoy trabajando en un ente empresarial Y vayas a trabajar, te digo, reducción de personal Suele demasiado ridículo Entiendeme, no relanzo los versículos A ti te duele, aquí vivimos de papeles Y tú no tienes nada de currículo Entiendeme, entiendeme, qué te pasa Date cuéntame, qué es el socio que se desplaza Tú sueles a las diez de que ganaste el Caracas Donde no me dejaron participar Es demasiado malo Y nada de echarlo Date cuenta Gracias, chicos Adiós